¡Sin casco, brother! ¡Sin protección, muchachos! ¡Hola, qué tal, amigos! Venimos grabando unas observaciones diarias. Hoy llego con mi hermana. Estamos muy contentos, muy alegres, porque hoy ganó mi maquinita del CUPESUR. Bueno, ayer... Ayer ya no, pero pues... Esa playera la voy a traer puesta todo el año. Voy a andar inmamable todo el año, muchachos. De una vez les digo, ¿eh? Ahorita nos vamos a ir cantando la de... ¡Yo soy celeste! Y ya no sé más. ¡Andamos inmamables, girl! Pues que sí. ¡Echale, échale, carnal! ¡Tú échale, tú échale! ¡Va, gracias! Puedo ser en ocasiones mala onda, pero sí les despeto su chamba. ¡Miren, muchachos! Es la retro que salió como en el 2000... ¿En qué año salió esta? Como en el 2000... ...15... ...12, por ahí. ¡Ajale! Este truco lo llamamos... ...el espantallerno. ¡No, manches! ¡Casi, casi, brother! Así es. Inténtalo, inténtalo... ...hasta que consigas el amor de ella. ¡Uso al que le frene! ¡Ese camión parece de ley! Es de como ganó a Cruz Azul... ...ya todos quieren parecer locomotora. Y en su gustada sección... ¡Bienvenido, paisano! ¡Cada aquí en México, queda aquí en Armas... ...sus caminos, por donde pasas, por donde no deberías de pasar... ...y pasas, ¿no? ¡Va, man! ¡Tope nuevo! Cuando le sale un tope así... ...que no hayan visto... ...pues frenen... ...y justo cuando ya lleguen al tope... ...casi al tope salten el freno... ...lo más suave posible... ...y va a subir con suavidad... ...el tope. Obviamente con la mayor suavidad posible... ...porque pues no lo viste... ...no te preparaste para frenar. ¡Tontos! Pero luego venían corriendo hacia mí... ...que es lo peor de todo. Casi nos andamos llevando a un cristiano que... ...yo pensé que ellos iban a ir por mi derecha... ...y si iban a cruzar a la izquierda, o sea... ...si me sacaron un sustillo... ...hay que estar siempre atentos, nunca... ...tienes que adivinar lo que decía antes... ...tienes que adivinar lo que va a hacer el conductor... ...el conductor, digo... ...las personas... ...y de los conductores también... ...tienes que adivinar lo que van a hacer... ...porque si no puedes hacerte un accidente... ...en segunditos se hacen los accidentes. ...no hay... ...si me escucho... Otro aficionado de la máquina... Ahí hay otro aficionado de la máquina... desde el semáforo a la bestia de la chicanera imagínate que hubiera ido cruzando a alguien ahí cuando vayan a pasar así entre los trailers asegurar el movimiento asegúrense de que quepan y asegúrense de que ya no van a avanzar los carros porque estos tantitos se mueven y te aplastan yo me asegure que estaba en rojo que no iba a avanzar que estaba lo suficientemente pegado al carro de enfrente y que yo cabía entre el carro y el tráiler hay otro hermano biker ahí con la del azul este bebé ni se va agarrando con las manos el de amarillo un empujón, una maniobra indireccionales eso, texteando texteando por eso pasa lo que les vio de mi cachorra a la bestia pincho yo te ni se ve y eso lo alcancé a agarrar lo más a la orilla donde estaba menos profundo pero ni se ve esa chachara no manches la agarré de lo más bajito échale papi les digo que en estas zonitas hay que activar el trencito porque te sale cada cosa personas, bikers y más aquí los micros las combis de Nessa son unos capres esos conductores ya van varias veces que casi me avientan no sé si se alcanzó a atrecer en la cámara pero... otro más mira este brother tal vez no se ve tan impresionante en la cámara pero... en verdad en realidad está muy cerca de la... tres metros de mi tres metros ya se los hace creer que están bien chingones pero es todo lo contrario mira seleccionales de este cate ni paso ni... ni nada no me asusto tiene otro hermano azul mira el niñito mira una bendición ahora si toda la banda cementera salió, viene saliendo de echar el colado si no ahorita los colados se cancelaron y todo se cancelaron los colados podría ser la estatua del del reinoso en la noria, ahí si se va a ocupar cemento para que veas este bros es mi casco, todavía pasándose el alto no deja de esto, ese bros no trae casco, se pasaron el alto con un carrito aquí así te echaría a los perros mamacita, no más que no me haces caso, hay otro del azul este bros se le ponció su llanta aquí medio medio seguro el siguiente del cruz azul fue campeón, nos encontramos puros cruzazulinos así que de esto va a tratar nos vemos hasta el próximo vídeo gracias 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 gracias